Daniel Ortega volvió a atacar a la Iglesia Católica y llamó obispos del demonio a la jerarquía nicaragüense, este miércoles en un discurso por la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz, en un intento del régimen de borrar la rebelión de abril del 2018. Ortega justificó la prohibición de las procesiones durante la Semana Santa, diciendo que fue para evitar manipulaciones por parte de los sacerdotes, de quienes dijo que querían sangre. Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo fueron señalados como principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde abril del 2018, en el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Yusef Borrey, dijo este jueves que la postura de la comunidad sobre Nicaragua está muy clara y que el retiro del beneplácito al nuevo embajador de la Unión en Nicaragua no los va a callar. El martes, Nicaragua retiró el Placet al embajador Fernando Pons por el comunicado divulgado por el organismo comunitario sobre la crisis que vive el país desde hace cinco años, que el régimen orteguista calificó de injerencista, atrevido e insolente el comunicado. Nuestra posición con respecto a Nicaragua está muy clara. Queremos que es una dictadura pura y dura. Yusef Borrey señaló que el bloque ha criticado y condenado la violación de los derechos humanos en Nicaragua, pero que pese a ello mantiene en lo que puede la ayuda y cooperación en el país. La exigencia de Daniel Ortega de incorporar a Rusia como observador del sistema de integración centroamericana SICA generó una fractura política en el seno del organismo regional, entre quienes rechazan la invasión rusa a Ucrania, los que la apoyan y los que mantienen una posición neutral. El catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante, explicó que en estos bloques Nicaragua está como el único país que apoya la invasión rusa a Ucrania, Honduras y El Salvador que se mantienen neutrales, y los demás que han planteado una cercanía a Estados Unidos respecto a la guerra. Cascante señaló que esta división generará efectos políticos durante o después de la presidencia de Nicaragua en la Secretaría del SICA, a través de Werner Vargas, en el periodo del 2022 a 2026. Cuatro de los diez principales productos de exportación de Nicaragua sufrieron una merma en el primer trimestre del 2023, comparado con el mismo periodo del año pasado, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones Cetrex. Los datos destacan una caída de 23.2 millones de dólares en las ventas de café oro, así como unos 17.8 millones de dólares en la exportación de carne de res, causadas tanto por un descenso en los volúmenes exportados como en los precios negociados. En el caso del café, un experto explicó que una de las afectaciones de este rubro es la reforma tributaria de 2019, que grabó con impuestos a importantes insumos para este cultivo. De la Carne recordó que en 2021 se dio una sobreexportación de lato ganadero, cuya recuperación se espera que empiece a nivelar el próximo año. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.